en este video vamos a ver como instalar windows en un telefono android usando una aplicacion emulador y que es un emulador? pues basicamente un emulador nos va a crear un entorno pc para que el instalador de windows crea que esta ejecutandose en un pc dentro de un lector de dvds o un disco duro o un pendrive cuando realmente esta en un telefono en un video anterior lo que hice fue usar una aplicacion de emulacion similar a la de este video y con un live cd que es una version de windows que ya esta instalada en un archivo .iso pues se inicia ya directamente windows ya instalado y configurado todo desde el mismo archivo .iso y sin necesidad de instalar nada pero el inconveniente es que cuando sales de windows pierdes todo y no puedes instalar nada para emular un sistema windows es recomendable usar un telefono de gama alta que sea potente para que el sistema windows vaya lo mas fluido posible aun asi ira bastante lento sobre todo si instalamos versiones de windows mas recientes como windows 10 o windows 7 yo me voy a arriesgar y voy a instalar windows 7 la aplicacion de emulacion que voy a usar se llama ebosh y antes hay que hacer algunos ajustes para que funcione por ejemplo aumentarle la memoria ram hasta 2000 megas 2gb tampoco es necesario aumentar a 16gb pues la aplicacion no va a hacer uso de tanta memoria ram activamos esta opcion de arriba y pasamos al procesador el procesador es importante saber si el sistema que vamos a instalar es a 32 o 64 bits yo lo pongo a 64 bits y asi me despreocupo pues un procesador a 64 bits puede iniciar sistemas a 32 y 64 bits en este video voy a instalar windows 7 a 32 bits el modelo de procesador dejare este intel celeron la bios la dejamos tal cual sin cambios la tarjeta grafica la que trae por defecto la tarjeta de sonido tambien la dejamos con la que trae y lo que si voy a cambiar es la tarjeta de red que voy a poner la e1000 en puerto voy a habilitar el puerto usb aunque no vaya a conectar nada pero es importante porque el instalador de windows si no detecta puertos usb cancela la instalacion de windows todos estos parametros de configuracion que estoy explicando se almacenan en un archivo que podemos ver en esta opcion manual config luego edit config y podemos editarlo manualmente y tambien podremos cargar un archivo ya configurado asi que dejare un archivo en la descripcion del video con las condiciones correctas para que funcione ebox con sistemas windows y para cargar el archivo vamos a change config y buscamos la carpeta donde hayas descargado el archivo de configuracion bxrc yo por ejemplo lo tengo en la carpeta emulacion y pulso sobre el archivo y luego salgo de ebox y entro de nuevo y ya me carga la configuracion desde ese archivo de esta forma introduciendo el archivo de configuracion ya tendriamos configurado el procesador la memoria ram y casi todos los ajustes menos las unidades de almacenamiento que es lo que voy a explicar ahora solo faltaria indicar donde esta el archivo .iso con el instalador de windows asi que vamos aqui a drives y desde aqui ajusto la secuencia de arranque asi que voy a quitar la disquetera que no me sirve de nada y en cdrom voy a buscar el archivo .iso que debemos descargarlo previamente al telefono y yo lo tengo aqui en mi caso la carpeta emulacion y es windows 7 a 32 bits asi que lo selecciono aqui pongo insertado porque sino no lo va a leer y aplicamos los cambios falta un ultimo punto super importante y es el disco duro asi que vamos a hard disk y vamos a crear un disco duro de 15.000 megas aproximadamente 15 gb que nos sirve para instalar windows y alguna que otra aplicacion y este disco por defecto tiene el nombre disk.hd asi que vamos atras y en hard disk vemos que tiene un disco duro por defecto ese disco duro es de 2 gb es muy pequeño asi que lo reemplazamos por el mio que acabo de crear de 15 gb que es mas grande el disco duro ahora mismo es de unos cuantos kilobytes 100 o 200 kilobytes pero ira creciendo hasta un maximo de 15 gb y bueno ya estaria todo configurado y desde aqui podemos hacer un hard reset pero para que los parametros que acabo de introducir surta en efecto tenemos que salir y entrar de la aplicacion desde la barra de abajo tenemos los indicadores de lectura de disco duro cdrom o la tarjeta de red y el proceso de instalacion es lento muy lento asi que conviene tener el telefono a tope de bateria o ponerlo en carga cuando llegue a alguna ventana del instalador nos movemos con el raton y aqui este boton bl es el boton izquierdo y br es el boton derecho del raton las opciones que nos vamos a encontrar son las mismas opciones que si lo instalamos en un pc lo unico que varia es eso que es mas lento aqui elegimos la unidad de disco en la que podremos crear una particion en el archivo disk.hd que hemos creado pero yo lo dejare tal cual voy a saltar la parte de la instalacion pues como ya digo es lo mismo que si lo instalas en un pc y una vez iniciamos el sistema con esta version tengo internet habilitado en windows el audio a veces lo coge otras veces no y aqui podemos hacernos una idea de la velocidad que tiene el sistema a la hora de abrir ventanas puedo instalar aplicaciones aplicaciones que no requieren de muchos recursos como un navegador web por ejemplo en el video anterior me preguntaron algunos si se puede conectar un raton o un teclado externo y si que se puede porque el driver emulado digamos que enlaza con lo que tengas si usas el teclado del telefono pues el teclado del telefono es con lo que vas a introducir los caracteres o si usas un teclado inalambrico como estos que viene con un raton pues puedes usarlo perfectamente cuando vayas a salir de windows tendremos que hacer lo mismo que con el pc es decir dandole al boton apagado de windows y al igual que no debemos salir quitando la corriente a la torre tampoco vamos a salir de la aplicacion de emulacion sin mas porque entonces puedes cargarte el arranque de windows y aqui vemos que ha detectado que hemos apagado mal el sistema y nos pregunta si queremos escanear fallos en el disco duro la verdad que la emulacion de windows 7 en android es bastante estable no hay reinicios ni nada por el estilo pero aun es bastante lenta como para ser util es decir tendriamos que emular sistemas mas antiguos de hace mas años como windows xp o windows 98 no obstante esta interesante ver como va evolucionando por buen camino este tipo de aplicaciones de emulacion bueno pues yo me despido hasta un proximo video bueno pues yo me despido hasta un proximo video bueno pues yo me despido hasta un proximo video bueno pues yo me despido hasta un proximo video bueno pues yo me despido hasta un proximo video bueno pues yo me despido hasta un proximo video bueno pues yo me despido hasta un proximo video bueno pues yo me despido hasta un proximo video bueno pues yo me despido hasta un proximo video